¿Qué tal amigos? Dile Andrés, bienvenidos a Dile Rising 3, a esta serie, en esta ocasión continuamos en el capítulo 1 y después de haber hecho la primera misión secundaria ya tenemos la posibilidad de hablar con Ronda en la misión principal y ahora tenemos la misión de ir al puesto de cuarentena, por lo tanto vamos a ir para allá, vamos a ver que nos encontramos, hemos hecho un pequeño vehículo, bueno, empezó bien, vamos. Esta pequeña aquí. Vamos a ver. No se diga, vamos. No se diga aquí que no hay gente para todo. ¿Quieres matar a un artista? No, la verdad es que no, pero se pone ese medio. Tenemos un poquito de todo. Bueno, vamos al coche este, que no deberíamos habernos bajado de él. Venga, vamos. Venga. 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 Venga, imagínate si está genial la cosa. Venga. Venga. Vamos, 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 vamos a seguir De locos, eh, de locos Tengo uno ahí encima que está flipado un poco, eh Toma por culo la gasolina El camión del papa ahí Imagínate Aquí voy con un poquito de música, tiene que haber un altavoz por algún sitio Los altavoces atraen a los zombies, por lo tanto Siempre con coche de música tiene que haber un altavoz Que podréis romper Veamos un poco el coche, macho No lo oigo, no lo veo Por aquí, por aquí lo oigo, por aquí lo oigo La fachada, la fachada tiene que estar Bueno, por aquí tengo un superviviente Aquí tiene que haber un altavoz Ahí lo he visto Aquí hay un altavoz colgado aquí, ¿veis? Este megáfono ¡Bla, bla, bla! Eh, te vamos a cobrar el altavoz, hombre Estamos jugando Vámonos Vámonos para allá Venga, vamos Venga con este cochecito Me gusta Por dónde va esto ¡Solo un poco más! Estoy deseando largarme de aquí Hombre, ya te digo Bueno, a ver No pasa nada, hombre Estoy en compañía ¿Este qué era? Este lleva un arma ¿Este qué era? ¿Quién es este? Ah, es un superviviente, digo yo Ah, 8 Ah, subimos otra vez No, que haya explotado por ahí algo Venga, vamos para allá Puesto de supervivencia Venga, vamos Hostia puta Me acabé Vamos a ver aquí Vamos a pasar ahí a pie Bueno, primero vamos a cargar Aquí todo está para zombies ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, venga, ahora cómo vamos! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Tira esto aquí ¡Corre, va! ¡Corre! Vamos a subir No haces nada Espera, espera Espera, espera Vamos a subir a esto ¡Venga, por culo coche este ya, va! ¡Venga, va! ¡Venga, venga, venga, vamos! Bueno, como veis el paseo ha sido bastante ameno Un paseo bastante sencillo Fácil con el vehículo Sin problemas Y nos vamos dirigiendo ya al puesto de cuarentena Quedan 65 metros Vamos allá Vamos allá A punto Y ya A ver si quiere que quede Eh, ¿qué haces? No vea Ha habido zombie por todo Bueno, vamos a dejar aquí ahora mismo este pequeño desplazamiento Vamos a dejar aquí Y volvemos en otro vídeo, chicos ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video